¿Qué es lo que más me atrae del mar? Lo que más me atrae del mar, yo creo que son las olas, su sonido y todo lo que nos habla. Cómo podemos interpretar el mar, cómo podemos leerlo. Y eso mismo uno lo puede reflejar y uno se vuelve mucho más sensitivo en el hecho de escuchar al mar, de ver las olas. O sea, yo siento como que si el mar me estuviera hablando. Yo empecé a surfear cuando tenía 11 años, porque mi mamá siempre nos inculcó el deporte. Y era este conjunto entre la gimnasia artística, que era una disciplina que me encantaba, y estar en contacto con el mar, que es algo que siempre me enseñó mi papá, que me enseñó a bucear, me enseñó a navegar. Entonces, creo que mezclaba las dos cosas que más me han gustado en mi vida. Yo fui nacida y criada acá en Arica, en una ciudad de la que me siento súper orgullosa. Yo si no viviera en esta ciudad, quizás no hubiese logrado lo que he logrado en este deporte. Ya sea por su clima, por sus olas, por su gente, por haber tenido la familia que tengo también. Arica tiene de todo tipo de olas, tiene olas de playa, de arena, que son los beach break, tiene playas slab, que son más tubulares, tiene point break, tienes olas oceánicas que pueden medir más de 10 metros. Y creo que todo ese tema de tener esa variedad de olas y aspirar a surfear este tipo de olas, creo que nos empuja a ser mejores deportistas, mejores surfistas. Para mí el gringo es una ola, bueno, súper desafiante. Cuando termina la ola uno queda muy cerquita de la roca, el fondo es muy bajito. Entonces cualquier error, cualquier cosa te puede significar un golpe con la roca, te puede significar que la ola te saque y que te saques que tienes que salir corriendo por las piedras. Bueno, hoy día llegamos y no es muy normal que tan temprano haya viento. Se puede ver con la bandera en morro, siempre nos fijamos de eso en el gringo para saber en qué dirección está el viento. Pero lo que me dijeron los locales es que el día de ayer amaneció más o menos parecido, un poco revuelto, pero tipo día y media, once de la mañana, se arregló las condiciones y tuvieron olas increíbles, así que vamos a esperar esas condiciones. Yo me siento súper orgullosa de ser mujer deportista, más aún en un deporte que inicialmente era muy de hombres. Los circuitos nacionales al principio eran solamente una final, éramos cuatro chicas, el circuito local no tenía categoría mujeres cuando yo era junior, entonces tenía que competir con los hombres y así, era la única junior en Arica. Entonces ver hoy en día cómo ha crecido el número de mujeres en este deporte me hace sentir orgullosa, creo que somos varias mujeres a lo largo de Chile que hemos puesto esa semilla y que hoy en día, por ejemplo, en Arica hay sesiones en donde hay más mujeres que hombres en el mar, creo que también es parte de lo que hemos construido todas en conjunto. Siento que efectivamente el surf es un deporte extremo porque te lleva al límite, más allá de lo físico o de lo peligroso que puede ser, te lleva al límite mentalmente. Es una decisión, todos los días estamos tomando decisiones críticas dentro del mar, más aún en olas que son mucho más exigentes, que a veces hay roca, a veces hay poca agua, entonces hay momentos que uno arriesga su vida, pero en mi cabeza siempre está que prefiero morirme que no ser fiel. Pero lo otro es que... Una vez que uno se pone un tubo en el gringo un día, ya queda con una sonrisa dos semanas, así que vale totalmente la pena, al menos para mí, quizás para otros no. 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 en la ciudad de Arica y creo que sí es responsabilidad a nosotros y a nivel estatal el hecho de crear políticas públicas que cuiden nuestro medio ambiente y que cuiden nuestro rompiente. Pero yo creo que de nuestros ancestros podemos rescatar eso de cómo ellos protegían el mar, cómo ellos protegían tanto los valles. Me llama mucho la atención la cultura canarica, ya sea chinchorro o aymara, creo que es algo que tenemos que cuidar como oro, a mí me encanta eso de Arica, creo que es lo que no hemos desarrollado tanto, de que tenemos las momias más antiguas del mundo, de cómo los chinchorros hacían todo su tema de agricultura y de fertilización de la tierra, creo que hay mucha historia, mucha historia que el mismo chileno, hasta el mismo ariqueño, no se entera. Me gusta hacer clases de surf o hacer clínicas o charlas, creo que es una forma de lo agradecida que estoy de este deporte, de querer devolver la mano a muchos personajes del surf que me pavimentaron un camino, entonces creo que para mí eso fue fundamental para haber desarrollado una carrera profesional y es lo que me gustaría dar como de evolución, de seguir pavimentando este camino y que las nuevas generaciones tengan cada vez un camino más sólido, que tengan las herramientas y que obviamente a futuro Chile sea una potencia mundial porque creo que podemos serlo, porque naturalmente lo tenemos todos. Creo que los chilenos somos unos privilegiados en cuanto a su naturaleza para hacer deporte y creo que cada vez en Chile sí, obviamente ha progresado el tema de hablar más de deporte, pero sí seguimos siendo uno de los países más sedentarios del mundo, así que creo que también esa es una labor de cada uno de los deportistas o gente que practica actividad física o deporte, de invitar al vecino, de empezar a contagiar de esta energía de, oye, el deporte en verdad te hace un mejor ser humano, te inculca valores, te inculca disciplina, constancia y por otro lado te hace más feliz, o sea, es algo que debería ser un derecho de todos hacer deporte día a día. Gracias. Gracias.